¿Qué es el movimiento sin tierra? Y nosotros tenemos en ese momento 200.000 familias acampadas en las haciendas tomadas o en la orilla de los caminos. La lágrima que por engano entristece el campo. La lágrima que por engano no peito me dói a mágoa. Deve ver siempre esperar una tierra que sea miña para que yo pueda plantar. Deve ver siempre esperar una tierra que sea miña para que yo pueda plantar. Vamos clamar companheiro com o operário e o peão. Germinar a paz nos versos e a igualdad no coração. Vamos clamar companheiro com o operário e o peão. Germinar a paz nos versos e a igualdad no coração. Germinar a paz nos versos e a igualdad no coração. Creo que la primera grande conquista de los camponeses sin tierra es que ellos conquistaron dignidad. Primera cosa. Más que tierra, la conquista de la dignidad y la ciudadanía política. El movimiento sin tierra hace que los pobres organizados sean respetados. También ya hay muchas conquistas porque hay muchos asentamientos conquistados por el MST. Y estos asentamientos se tornam referencia de un otro jeito de producir, de un otro jeito de vivir. Con más democracia, con igualdad, con respeto a las mujeres, con respeto a las mujeres, con respeto a las crianças. Criando los sinais de lo que nosotros sonamos de un Brasil libre, soberano, justo y con igualdad de condiciones para el su pueblo. Cualquier grupo de trabajadores sin tierra, sin idea, sin organización, puede cometer cualquier besteira e entrar a pé en un actitud produtivo. Cualquier grupo de trabajador, incluso cometiendo algún problema político, está haciendo en legítima defensa. Para nosotros es una gran mística que estamos en ese momento, estamos viendo y estamos sentiendo. Es una gran mística. El movimiento es las personas del MST, son las personas, son las cosas que vivimos, los momentos que vivimos. Y eso es lo que hace que es la mística del movimiento. Esa solidaridad que vivimos con las personas y con los otros. Esa unión, esa integración que vivimos con el grupo. Es lo que da motivación para luchar. Pero la mística no se explica, nos sentimos. Para que podamos simbolizar la solidaridad internacional en la lucha de los pueblos del mundo. Y ese gesto queremos que cada compañero y compañera también lo hace. Que es como ya decía nuestro gran comandante Che Guevara, para sentir el corazón del pueblo, no necesito ser médico. Basta ser humano. Entonces, vamos sentir el corazón de cada uno y cada uno, representando este cuarto elemento que es el ar. Que es la pulsación del nuestro corazón. Convidamos cada uno y cada uno a sentir, pegando el pulso del compañero por el lado. Y sigamos la fuerza de las batidas de los corazones de los pueblos del mundo. Esta mística que el MST usa hoy, fue construida por el objeto de alimentación. Entonces, tiene que ver realmente conmigo. Esta práctica, el estímulo de traer los pobres, los excluidos, para dentro de la vida. Lo propio del MST, es de haber rendido los pobres visibles. Y los pobres, parmi los pobres, porque el nivel de pobreza, todas las cosas iguales por ayer, al Brasil, es naturalmente superior a lo que es en Francia. Son los hombres, los santeres, que son a la limite de la vida. Es decir, que el problema el más importante es el problema de alimentación. Or, el hecho de que se constituen en un tal movimiento de masa, que este movimiento de masa tiene una existencia organica, unitaria, es algo de capital. Y es capital, y es capital, que este movimiento no sea componente de pequeñas juxtaposiciones de patrines, de villages, de fermes, o de morceos de la tifunga. Es un movimiento que es unido por una cierta ideología. Ahora, esta ideología, il faudra retracer la historia, pero eso comence por las comunidades de base. L'influencia del católicismo y un católicismo completamente détournido de su route, que no tiene nada a ver con la que el Vaticano, es decir, de la teología de la liberación. Hoy en día, todo esto se forma en humus. C'est menos vivo en el MST, pero se forma en humus. Y eso da, de manera exempla, una calidad de relación humana excepcional. Son las relaciones de solidaridad, de assistance, de compréhension y de afectación que unicent los pobres entre ellos. Porque el que tiene poco a comer, tiene el poder de compartir con el que el que tiene menos incluido. Y eso, eso existe. Y de otra parte, la consciencia de que los pobres, gracias al MST, son devenidos visibles. Y que ellos representan una fuerza. Actualmente, el MST está en train de se extender, porque creo que es su vida política, que se extiende hacia las couches urbanas. Y que se emocionó, achó que estaba en una ocupación. Y que dice que esta escuela iba a enseñar a ocupar tierra. ¿Quién ensina a ocupar tierra es el latifúdio? ¿Alguien de ustedes ya ha visto ocupar tierra? ¿Só existe ocupación de tierra porque antes tenía latifúdio? ¿Y al lado de ellos es tierra? ¿No necesita escuela para ocupar tierra? Ahora, lo que tienen miedo que practicamos en esta escuela es que aquí nos vamos ocupar el conocimiento. ¡Gracias! 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 Y a minha expectativa é que esta gestación de revolución tenha um endereço certo que é! fue siempre hablado de la masa popular, la masa del pueblo. Es por ahí, es por ahí. Pero llamemos la sociedad civil. El día en que nos tiramos este tapete, ¿qué que el gente va a hacer? Nada. Imagina el día que el pueblo tuviera este consenso que tenemos aquí, ¿qué que estos pilantras van a hacer? No hay espacio para ellos. Música 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 ¿Cuántas raíces están enterradas en la tierra brasileña? ¿Cuántas canas la clase dominante ya cortó y llevó a la? ¿Cuántas canas humanas? Mariela, Lamarca, todos los compañeros. Todos los compañeros que nos antecederán y en la dictadura militar tuvieron que enseñar o llevar el conocimiento a otros pueblos porque fueron proibidos de quedar en su propia tierra y educar a futuras generaciones. Pero la raíz ficou la. Nos descubrimos las raíces. El poder de los pobres viene del conocimiento. ¡Ole a que frase bonita! ¡A nota, Marcelo! El poder de los pobres viene del conocimiento. Y es esta nuestra tarea, compañeros. Es dar poder a los pobres. Es para que ellos se aproprimen del conocimiento y transformen los conocimientos científicos, los técnicos, los estudos. Como decía nuestro querido Che, en la carta que mandó para la ley, y en la carta que mandó para la ley, no entendía nada. Es la única manera de las personas transformarse en el mundo. ¿Cuántas viagens en nuestra militancia los formadores tuvieron que hacer para preparar los primeros cuadros para que este movimiento pudiese ser construido de esta forma? ¿Cuántas viagens, cuantas caminadas en estados que no teníamos una bicicleta sequer, donde teníamos que hacer los cursos debajo de árboles? ¿Cuántas viagens de la ley, que están en esta planta? ¿Cuántas viagens de la ley? ¿Cuántas viagens de la ley, que sepa en su terra? ¿Cuántas viagens de la ley? Y esta construcción, para que todos sabéis, no sustituirá esta realidad. Porque el nuestro pueblo brasileño del campo es pobre, es sofrido, y teme a resistir con las condiciones que tiene. Por eso tenemos que tener todos, sabiéndolo, o no sabiéndolo, una concepción de la política que es muy distinta a la concepción de la politiquería, del creer que la política se hace con cuadros que copan instituciones y que se pelean por puestos y por cargos. El arte de la política no es el arte de lo posible, no es el arte de creer que hay que adaptarse a las situaciones porque no se puede más. El arte de la política para un revolucionario es el arte de hacer posible lo imposible, hacer el arte, hacer posible lo imposible en el futuro. ¿Y cómo hacer posible en el futuro lo que aparece como imposible hoy? Hay una sola fórmula, no hay otra. Tenemos que construir una correlación de fuerzas que nos permita hacer posible en el futuro lo que hoy aparece como imposible. Y José Martí dice que cuando él nació sin sol porque no tenía libertad, su madre le dijo que no tenía libertad, no hay una frustración. Pero hay dos caminos en la vida. Ven y escoge. El primero es convertirse en un güey. Güey. Usted va a tener trabajo, va a tener comida, va a tener un lugar donde descansar y quizás alguna seguridad Pero al convertirse en buey, usted solo será un animal de carga, usted solo podrá obedecer las órdenes de sus amos Usted dejará de ser un hombre Si por el contrario, usted escoge la estrella, cuidado, porque la estrella puede matar Y en lo mejor de los casos, esa estrella puede provocar que usted fique su signo Que quede aislado, porque muchos hombres y mujeres le temen a la luz que emana de la estrella Pero usted tiene que elegir Y esa luz de esa estrella puede alumbrar nuestro camino Puede forjar un nuevo destino Puede crear un mundo mejor Es una elección muy personal Nadie puede decidir por ninguno de nosotros Hay que considerar los riesgos que conllevan llevar la estrella Pero hay también que darse cuenta Que con el buey solamente volveríamos a la escala inferior de la humanidad Se vierem rasas as certezas primas de una tierra nueva Leones lavradores terão más que sonhos Para dizerem trova Se luz irem raios E esperanza e luz E solidariedade Terceão partidas Todas as correntes E como a representación da vida Que se sona Se sona de más Todas las nubes Todas as nuves Subirá con vento A nuestra razón Nosso canto agrario Es el clamor de un pueblo Por mejores días Y un fin dar de vez con este sofrimiento en las negras tonterías Si mantenemos fuertes ideales de chão en nuestros corazones No seremos brazos inconscientes de ciertos patrones Y la tierra fértil de estas plagas mansas hoy tan ociosa Fecundará pela nuestra mano en seara generosa Si mantenemos fuertes ideales de chão en nuestros corazones No seremos brazos inconscientes de ciertos patrones Y la tierra fértil de estas plagas mansas hoy tan ociosa Fecundará pela nuestra mano en seara generosa Nosso canto agrario es el clamor de un pueblo por mejores días Y un fin dar de vez con este sofrimiento en las negras tonterías Nosso canto agrario es el clamor de un pueblo por mejores días Y un fin dar de vez con este sofrimiento en las negras tonterías Y un fin dar de vez con este sofrimiento en las negras Y de que los enemigos jamás puedan tener fuerzas para cortarlo definitivamente